Bueno, nosotros actualmente somos 205 colaboradores, crecimos la plantilla cuando tomamos el hotel ¿Empezaron con ese número? No, empezamos con un número un poco más bajo, pero conforme fuimos agregando acciones que generaban experiencia teníamos que lograr una mejor personalización del servicio, por eso fue que integramos más personas al hotel Bueno, ¿y el turista que llega al Meliá tiene alguna característica en particular? ¿Cómo lo tendrían también caracterizado ustedes? Bueno, sí, la verdad que el hotel ha tenido una evolución importante y aunado a la evolución del hotel también ha habido una evolución del cliente que nos visita, del huésped que nos visita Por ejemplo, el 65% de nuestros huéspedes antes eran mayores de 50 años, hoy es solamente el 45% y el porcentaje restante está entre 30 y 45 años Ese rango de edad nos ha hecho evolucionar en los servicios que nosotros ofrecemos hoy día Pero son gente que les gusta vivirla bien, pasarla bien, les gusta disfrutar de lo que el hotel ofrece Son personas que tienen un día completo en la piscina, otro día en el spa, otro día en el gimnasio les gusta comer bien, entonces esto nos ha hecho que el hotel haya aumentado el ratio de estancia porque también ha sido uno de los grandes retos que tuvimos que el hotel cuando lo tomamos tenía 1.8 de ratio de estancia y hoy día estamos pasando a 2.6, 2.7 y esto es precisamente porque ha habido una evolución importante del turista, del huésped y adicionalmente a esto, a los servicios que nosotros estamos ofreciendo como marca ¿De dónde principalmente vienen los turistas? Bueno, pareciera un poco contraproducente con lo que está pasando en Argentina en este momento pero nuestro principal destino turístico es Argentina, luego está Estados Unidos y dentro de los top 5 que antes no aparecía está Brasil hoy día Brasil se está convirtiendo en un mercado potencial para nosotros ¿O sea que el principal usuario del hotel es el argentino? Efectivamente, Argentina y bueno, obviamente con toda esta situación del país ha mermado un poco la visita a los argentinos pero sigue siendo nuestro principal mercado Hablaba usted en su exposición hoy de despertar los 5 sentidos del cliente, del huésped y de la importancia del recurso humano ahí ¿En qué consiste esto? Si nos puede explicar un poco Claro, yo siempre he dicho que del 100% de la operación hotelera el 50% por ciento es infraestructura y el otro 50% es el recurso humano es el alma del hotel son los que le ponemos la sal y la pimienta a todo este de la operación hotelera para mí el recurso humano se ha convertido o es el elemento más importante para poner esa alma, ese corazón, esa pasión a lo que día a día hacemos y es por eso que hemos trabajado con cada una de las personas con un proceso de cercanía yo cuando hablo de liderazgo con el equipo yo les digo que yo soy un capitán del equipo no soy el director técnico o sea, el director técnico es aquella persona que está fuera del campo moviendo las manos y diciendo ¿dónde vas? el capitán del equipo juega fútbol, está con ellos y esta es la parte que nos ha hecho que hoy día la gente se sienta más incorporada y que realmente sientan convencidos de que si jugamos fútbol todos y lo hacemos perfectamente bien pues vamos a ganar el partido y esa es la forma en como hemos transmitido el mensaje a pesar de que son personas que vienen desde muchos años en el hotel no hicimos ni un solo cambio se ha mantenido nuestra gente y con ellos mismos hemos logrado los resultados que hoy día tenemos y ha sido muy satisfactorio saber que nuestro hotel hoy día se posiciona entre los 5 mejores hoteles del mundo de la compañía Gran Melidad de los 373 hoteles que tiene y el número 2 de los Gran Melidad del mundo así que esto es un trabajo no mío solamente sino que de todo el equipo y el esfuerzo que ellos han tenido para lograr que el huésped se vaya realmente contento y que realmente viva la experiencia que tanto hemos promulgado a nivel de Gran Melidad Respecto a los que estaban el recurso humano que estaba y los nuevos que incorporaron ¿con qué se encontraron en la provincia de Misiones? digo, ¿fue fácil tener ese recurso humano que ustedes aspiraban a tener o mucho trabajo costa? Mira, yo creo que uno de los grandes valores que tiene la provincia es el gran calor humano la parte humana esta parte de cariño de cercanía que eso no se tiene en muchas partes a veces llegas a muchos lugares a hacer aperturas y a crear un concepto y te encuentras con esto que es muy de la persona la parte de ser muy cariñosos y en otras partes es muy complicado creo que el valor principal ha sido esta parte yo siempre he dicho que cuando la emoción está abierta la razón entra con facilidad entonces logramos que la emoción se abriese mucho más y la razón va un poco con los estándares de la parte negativa que nos encontramos bueno, creemos que tenemos una deficiencia importante en la parte de idioma, por ejemplo no muchas personas hablan inglés y nosotros nuestro segundo mercado potencial es Estados Unidos entonces hemos creado cursos especializados para meseros, por ejemplo pagamos a un profesor para que le esté dando clases de inglés a esta gente para que ayudemos a levantar el nivel de inglés en nuestros colaboradores y otra parte ha sido el tema de los estándares porque cada compañía tiene sus propios estándares pero al ser nosotros ahora un gran millón con un huésped que es mucho más exigente pues nosotros tendríamos que subir nuestro nivel de estándares y eso de alguna forma nos llevó tiempo pero poco a poco lo estamos logrando porque la gente realmente está comprometida con el producto bueno, en cuanto a servicios de la ciudad de Iguazú y demás viendo en general todo lo que brinda la ciudad como ciudad turística ¿con qué se encontró? ¿cuándo vino? bueno, vas viniendo de otro lado y teniendo otras experiencias sí, quizás un poquito me orillas con la pregunta pero voy a respondértela porque es algo con lo que ya he estado luchando durante mucho tiempo y no quitaré el dedo del reglón hasta que esto lo logremos yo creo que uno de los grandes problemas área de oportunidad no quiero hablar de problemas área de oportunidad que tenemos en el destino es que nos hemos enfocado a Iguazú igual cataratas pero realmente Iguazú no es igual cataratas Iguazú es igual a un montón de cosas que pasan dentro de Iguazú o de misiones que no las hemos explotado no las hemos dado a la promoción adecuada entonces yo creo que si nosotros logramos promocionar no solamente las cataratas sino que minas de guanda los templos la parte de los jesuitas y la parte gastronómica esto de una forma u otra nos va a ayudar a lograr un mejor posicionamiento de lo que es Iguazú como destino o misiones como destino pero esa ha sido la gran área de oportunidad que creo que tenemos que seguir trabajando para seguir adelante asistir a tampoco pero lo que틀 a lado lo queiously